En el futuro laboral, si no eres un robot, puede que acabe siendo como un estorbo. Frente a la inteligencia artificial, potencia tu vocación natural. Estudia en una universidad enfocada en las competencias del futuro, el pensamiento innovador, el potencial creativo, la capacidad estratégica y el desarrollo de nuevas tecnologías. Camina lo que aprendes. Estudia en la UDI. Ahora, nuevas carreras.